La Ascensión de Jesús al Cielo 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 En una ocasión, mientras estaba comiendo con ellos Les recomendó que no se alejaran de Jerusalén Y esperaran la promesa del Padre La promesa les dijo que yo les he anunciado Porque Juan bautizó con agua Pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo Y mientras decía esto Dice entonces el Señor subió al cielo Y bueno, queridos amigos Esto es lo esencial y lo fundamental Y después también Dice que se les aparecieron Dos hombres vestidos de blanco Que les dijeron ¡Hombres de Galilea! ¿Por qué siguen mirando al cielo? Ese Jesús que les ha sido quitado Y fue elevado al cielo Vendrá de la misma manera Que lo han visto partir Pero a través de nosotros mismos A través de nuestra comunidad Con la fuerza y la gracia del Espíritu del Señor Y que la bendición de Dios descienda sobre ustedes El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo Amén